Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani. Yo soy Javi y hoy Dani estoy entusiasmado porque vamos a visitar el pueblo más bonito de Colombia. ¿Según quién? Departamento de Santander, Bucaramanga es la capital, 110 kilómetros de Bucaramanga tenemos Barichara. Y ese dicen que es el pueblo más bonito de Colombia, tiene esa fama, el monumento histórico, todo. Ah, mirá, no sabía eso. Así que vamos a ir con Soy Tribu a visitar este pueblo y vamos a definir nosotros acá si estamos de acuerdo con que es el más lindo. Ah, ¿y quién es de ahí? A ver si hay algún seguidor de ese pueblito. Claro, dejen ahí los comentarios porque el pueblo más bonito de Colombia. ¿A ver qué será que es el más lindo? Ya nos enteraremos seguramente en el video. Porque hay muchos pueblitos de esos históricos que son bastante parecidos. Claro, pero hay algo a este que lo hace... ¿Qué será? A ver, vamos a conocer. Estamos todos conectados, unidos por una tela invisible infinita en su potencial pero frágil en su estructura y aún así, estamos conectados. Somos recipientes vacíos listos para ser llenados con una vasta variedad de pensamientos y creencias, una gran colección de recuerdos y experiencias desordenadas. ¿Puedo ser yo sin ti? ¿Puedes tú ser tú? Y si esa tela invisible que nos une se quebrará, ¿entonces qué? ¿Qué sería de millones de almas solitarias y desconectadas? Ahí es donde radica el mayor desafío de nuestras vidas. Descubrir, conectar, resistir. Cuando nuestros corazones sean puros y nuestros pensamientos sanen, seremos realmente capaces de reparar nuestro frágil mundo y crear un universo de infinitas posibilidades. Y mis posibilidades aquel día eran las de cruzar el gran cañón de Chicamocha y llegar vivo a Barichara, Probablemente el pueblo más bonito de Colombia. El caminito se va, se va por ahí y no vuelve. El caminito se va, se va por ahí y no vuelve. Y el que se regrese a ver, se lo llevará a la muerte. Y el que se regrese a ver, se lo llevará a la muerte. Así es como cruzamos nosotros para ir a Córdoba capital. Sí, una hora y media más o menos tardamos. Se tapa los oídos, nos mareamos, pero llegamos bien. Parece que te vas a ir, parece que vas a cortar camino, pero no. Si te mantenés en la ruta, llegás bien. Estamos en el cañón de Chicamocha. Muy entusiasmado. Es un cañón muy grande. Hay muchos cactus. Y 40 grados de temperatura. Que me están quitando las ganas de vivir. Podría decir, estamos en el cañón de Chicamocha. Y no, la verdad es que me encuentro medio enfermo. Estoy reventado de los últimos días de ruta. Casi sin bobo. Y lo que quiero es acostarme. No, quiero un helado. Me da igual que esté más de la garganta. Quiero un helado. No sé, se empacó. Acá diríamos, se empacó. Se empacó. ¿Qué es eso? Me parece que ahí le está faltando. Le faltó, me parece, el desayuno. Un buen desayuno ahí. Pero si estás medio malito, no te dan ganas de hacer un buen desayuno. Te dan ganas de quedarte en la casa. Y bueno, pero mirá si ahí en la moto cae así. No vuelve, el caminito se va, se va por ahí, no vuelve. Y el que se regresa es. Es muy parecido, sí, sí. Y el que se regresa es. Mirá la montaña, la montaña es muy parecida. Pasa que el camino de las altas cumbres que hagamos nosotros tiene mitad montaña y mitad mucha sierra, ¿no? Porque tiene mucho verde también. Claro, después tiene una parte llana, digamos, una parte lisa ahí. Como que una subida, montaña y verde, una parte llana. ¿Cómo se llamaba la parte del medio? Pampa de Achala. La Pampa de Achala. Tiene como una pampa ahí. Que a veces se prende fuego y bueno, esas cosas. Cuando la bajada, puedes ir a Córdoba Capitalo, puedes ir a Villa Carlos Paz. Carlos Paz, a Altagracia. Qué lindo. Para los que les gusta el Che Guevara, en Altagracia vivió el Che Guevara. Ahí hay museo que fuimos una vez y todo eso. Una profundidad de 1.200 metros y cubriendo más de 108.000 hectáreas, el Cañón de Chicamocha es uno de los más grandes del mundo y se formó hace 46 millones de años como resultado de la erosión del mismo río que le da nombre. Toda esta región andina, sobre todo la parte de Perú, Ecuador y Colombia, ha encontrado paisajes muy similares, que son el que veis, pero con una gran diferencia y aquí en cada lugar es diferente. Tía, menuda redundancia, chaval. Dios mío, Agustín, has nacido para expresarte envidio, hijo. Es bonito, ¿verdad? Es precioso. Precioso son los 40 grados que hacen aquí con el traje este, por Dios. El traje, casco, gorro. Lo que más me gusta son los castos. Estos, mira, es los abuelos. ¡Abuelo! Considerablemente exhausto tras estar cinco días seguidos haciendo rutas de siete o nueve horas, fue anocheciendo mientras en el camino seguía habiendo hileras de emigrantes venezolanos yendo a pie hacia un destino incierto. Tanta era la gente que veía y tan frecuentemente que, por horrible que suene, el ojo acaba por percibirlo como parte del paisaje. Y ahí es donde sentí que la conciencia tenía que entrar de nuevo para evitar que se acostumbrase y procurar, en cambio, tener la mirada bien abierta, bien despierta, para no perder noción ni perspectiva de las realidades del mundo. Pues sí que todavía está canochesca, mañana y pasado, y la semana que viene, y el mes que viene, y el año que viene, probablemente. Después de unas cuantas reflexiones y ya cerca a Barichara, Colombia volvió a dejarme uno de esos regalitos por sorpresa que tan bien hacen al espíritu un motovideoaventurero. Nunca creí poder llegar a conocerte, incluso anoche vi el capítulo de modificar la moto en Perú. En Perú era así, es que voy muy atrasado. Es que estaba escuchando música y de repente empiezo a escuchar un grito y digo, ¿será de la canción o será de alguien que me está llamando? Bueno, tío, que tengas buena ruta. ¡Ay, pero qué! ¡Ay, pero qué! ¡Ay, pero qué! ¡Ay, pero qué! ¡Qué milimétrico todo, eh! ¡Qué parejito! Abuelito protector, abuelito protector, sana, sana, con amor, sana, sana, mi interior. Fundada en 1705 y con unos ocho mil habitantes, Barichara toma su nombre en la lengua de los indígenas huane que poblaban la zona, en la que literalmente se traduce como lugar para el descanso. Y así fue. Barichara no solo me ofreció el remanso de paz que buscaba, sino que su sencillez me sorprendió profundamente. Es muy parecido a los pueblos del norte de Argentina. Al contrario que Villa de Leyva, Huatapé y otros municipios sobreexplotados, Barichara combina la recepción de turismo con la preservación de su espíritu, lo cual le da el grado de autenticidad que mi cardiopaladar requiere para que me sienta cómodo cuando visito asentamientos humanos. En mi opinión, de poco vale tener un pueblo con paredes bonitas y sus habitantes olvidaron la esencia de sus raíces y la verdad de sus ancestros. Lo cual me recuerda que ya se trate de un pueblo, de un viaje o de una relación, hay que procurar que la experiencia sea pura y no la imitación de una imitación de una imitación. Y qué suerte la mía, porque Barichara estaba lleno de verdad y de pureza. Quienes seguís soy tribu, ya conocéis mi debilidad por entrevistar personajes apenas conocidos en su propio entorno. Pues bien, una noche tomando una cerveza en la plaza alguien me dijo que tenía que visitar a Antonio, el mítico sepulturero del pueblo. Y como soy consciente tanto de mi condición de común mortal como de curioso intrépido, dicho y hecho, para el cementerio que me fui. Las estrellas que me guía. Pa, 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 pa. La eterna sanidad. Pa, 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 pa. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto, don Antonio? De estar aquí, 53 años, 34 años haciendo sepultura y ahí en adelante me diqué a limpiar tumbas. Y a ayudar a las tumbas. ¿Y por qué limpiar las tumbas? Los familiares matan a limpiarlas, para que queden limpias. Con el sombrero bien calzado y un puro colgado permanentemente de la boca, me preguntaba qué pensaría de la vida alguien que se ha pasado la suya enterrando gente. ¿Qué opina usted sobre la muerte? Si me toca es que me hable durito y yo no oigo nada. ¿Qué opina sobre la muerte? ¿A sobre la muerte? Pues que es el caminillo que nos toca a todos, tarde o temprano, aquí llegamos al campo santo. Y es que este campo santo no era un campo santo cualquiera. El cementerio de Barichara se caracteriza por la maestría en tallar piedra de algunos artistas del pueblo, siendo tradición esculpir tumbas con objetos relacionados a la labor de la persona en vida. Marineros, albañiles, pastores, futbolistas, escritores o simplemente personas que siempre iban con sombrero, se daban cita al final de su existencia bajo esta tierra sagrada. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se dice? La tumba así entera, ¿no? ¿Viste? Acá se acostumbra a hacer esa parte de arriba, pero también una tumba toda alrededor. Ah, y por ahí no hay tanto espacio tampoco, son costumbres. Bueno, pero igual cabe todo en el mismo lugar. Sí. Acá me parece que eso es mejor que andar gastando tanto en un coso gigante. Don Antonio, el día que yo me muera me tendrán que poner una motocicleta en mi tumba. Y una cámara de vídeo. Con su oficio, y el suyo era uno muy particular. ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Cuál es la gente ha enterrado? Unos dos mil, más o menos, 34 años, yo creo. ¿Alguna vez ha visto algún espíritu? No, yo, eso es lo que la gente mucha me pregunta, pregunta, no lo asustan, y lo asustan los vivos, los muertos no. Si me conseguiera 100 años, sería feliz, más feliz de lo que soy, porque yo sí deseo que la persona dure, dure muchos años y todo, y que sean felices y todo, que como yo me siento feliz. Toda la vida me colocaron como referente a grandes académicos, gente estudiada y de éxito. Sin embargo, pronto tuve la inmensa suerte de percatarme de que el conocimiento que yo busco no se encuentra en libros ni manuales, en discursos opulentos ni en exhibiciones retóricas. No. El conocimiento que yo busco está en personas con sólido fondo humano, personas en las que la maravilla de nuestra especie se encuentra a flor de piel manifestándose con una simpleza implacable. Ese es el corazón y razón de ser de mi proyecto. Por eso, aconsejo a quien viaje, que se acerque a ellos, que cuando lleguen a un lugar pregunten, se interesen y traten de compartir un rato con personajes como estos, y que observen, pues hay mucho que aprender, bastante más de lo que pudiera parecer a simple vista. Yo les aseguro que con el pasar del tiempo, esos encuentros, esos intercambios, serán los que más recuerden del viaje, pues es conditio sine qua non de los verdaderos. Barichara, para mí, es el pueblo más bonito de Colombia. Y en este y en cualquier otro siempre hay personas interesantes que conocer, en cualquier calle, en cualquier esquina. Nada más hay que preguntar por ellos y buscarlos. Como decía aquel cartel, no guardes nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Vivir es un arte, decía mi abuelo Arturo. Un arte que, como aquellas tumbas, puede ser tallado como nosotros queramos. Muy bueno, eh. Parece un pueblito del norte argentino. Sí, sí, sí. De Jujuy, de Salta. Sí, pero ¿por qué? Porque no está así toqueteado por el hombre. Sí, sí, sí. Se mantienen todas las casas históricas. Claro, es mucha verdad todo lo que él dijo. Hay pueblos que por ahí siguen siendo pueblos o ciudades chicas que se los fue, como diríamos acá, tuneando como para que, por el turismo y todo eso. Y si bien siempre se resalta que este edificio es histórico, esto, lo otro, pero tuvo su manipulación, digamos. Este nos pareció parecido al de acá porque acá en el norte por ahí no hay tan poco, o sea, si bien hay un montón de turismo, me parece que no está todo así. Hay mucho turismo, pero... Pero es más así como esto. Porque el que va ahí sabe que va turismo de pueblito. Claro, claro, ya estás mentalizado eso. Habrá un hotel en el centro, lo que sería así, pero después los pueblitos, los pueblitos de montaña de Salta se parecen a estos, son hermosos. Sí. Qué lindo. Pero viste, el señor en su felicidad ahí, tranquilo. Sí. Porque qué, de verdad que nosotros que trabajamos en lo que nos gusta, ¿qué otra felicidad? Claro, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Que puedes trabajar en lo que te gusta. No, y aparte después me mató a la parte del video esa del contraste ese de cuando iba en la ruta y porque lo vimos un montón. No sé que, como le decíamos en un montón de videos, nos tocó un montón de youtubers. Está bien que ahora estamos por el video de este, hace como dos años atrás, no sé cuánto tendrá. Pero bueno, no sé, últimamente estamos viendo mucho así de justamente que están ahí por Colombia, por Ecuador, por todo eso. Y sobre todo ahí en Colombia vemos como mucho inmigrante caminando por la calle. Lo difícil que debe ser, o sea, lo extremo que tiene que ser para que vos tomes esa decisión. Lo hablamos un montón de veces con Dani. Lo extremo que debe ser para que vos tomes esa decisión de irte de tu país. Porque nadie se va del país. O sea, los que se van porque quieren no se van caminando por la ruta. Entonces como que, qué difícil que debe ser para esa gente. Y después por ahí en el mismo video acá ves un contraste de un señor que si lo ves fuera de contexto decís Y el señor ahí trabaja en el cementerio hace treinta y pico de años. ¿Cómo será su vida? Y el tipo te dice que es feliz. Sí. ¿Viste? Y uno a veces la felicidad, como dijo Soy Tribu, no tiene que ver con todo lo que tenés. ¿Y sí? ¿Viste? Es increíble. Y bueno, quedó eso ahí. Me quedó ahí. No podríamos definir tampoco, así como dijimos al principio del video, si es más bonito o no. Tampoco se vio tanto. Pero es bonito así la cosa. Yo creo que habíamos visto una foto espectacular que se ve. Como que se ve la ciudad de lejos. Está como en el borde ahí. Es impresionante. Como una planicia ahí de una montaña a una puntita llana que hay. Sí. Pero bueno, vamos a seguir buscando y viendo videos. Sí, sí, sí. Pero son hermosos los pueblitos. Son increíbles. Hay gente que le gusta mucho la ciudad y el pueblo ya le desespera o no le gusta. A mí me gustan los pueblitos. Lo que me desespera es la ciudad. Claro, claro. Lo que me desespera es la ciudad. Cuando Elena fuimos al shopping la otra vez. ¿Por qué hay tanta gente? Decía Elena. ¿Por qué hay tanta gente? Claro. No está acostumbrada. Que yo también con un montón de gente caminando. Imagínate caminando por la 9 de julio, Elena. No está acostumbrada. Se vuelve loca. Y bueno, es cuestión de eso. Yo qué sé. Nunca se sabe. Por ahí ellos... Bueno, pero te quiero decir que hay gente que no le gustan los pueblitos. A mí me gustan los pueblitos. Ah, sí. No, es que a mí mucho creo que me amo cualquier cosa. Todo es lindo, ¿no? Pero te quiero decir, esos pueblitos tienen su encanto. Tienen su color. Tienen su cosita así histórica. Su gente, como dice él. ¿No? Es lindo todo eso. Muy bueno. Así que, chicos, suscríbanse al canal de Soy Tribu. Si no lo conocen, seguramente que sí, obviamente. Sí. Es bien conocido. Y suscríbanse al nuestro, porque va para arriba, como dice Rafael Ramén. Y bueno, eso. Dejen comentarios. Dejen su pueblito más lindo, su ciudad más linda también. Dejen un más video de Barichalas y vemos más cosas. Díganos en un comentario cuál es el pueblito de Colombia más lindo que conocieron. Claro. Puede ser el que viven ustedes o no. ¿No? Pero así vamos buscando y vamos googleando a ver cómo son esos pueblitos que les gustaron. Muy bien. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Y nos vemos en estos días con un video nuevo. Adiós. 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 Adiós.